En el Consejo de Deliberantes se llevó adelante un foro de debate sobre bullying que trató cómo prevenir el acoso escolar. Estuvieron presentes autoridades, padres, alumnos, especialistas y público en general. El concepto de bullying hay que remarcar que no es sinónimo de violencia escolar, mucho menos escolar. No es violencia en la escuela, es una de las maneras que puede tomar la violencia o el mal vínculo entre chicos en la escuela o fuera de la escuela. ¿Qué implica? Obligatoriedad del vínculo, o sea, son chicos que permanentemente se tienen que ver, se tienen que encontrar y tienen que convivir. En la cual hay un desequilibrio de poder en donde uno, en lugar de ser igual y ser par del otro como debería ser, puede estar o por debajo o por encima. Y que además se reitera, son formas de maltrato que apuntan a quitarle de alguna manera la dignidad o la autoestima al otro y que permanentemente en distintos medios minan esa personalidad, disminuyen la autoestima, humillan, avergüenzan. Por eso implica siempre un público que festeje o que avale este tipo de conducta. Nosotros, más allá de las sesiones ordinarias que tenemos en donde participan los concejales, creemos que también tenemos que hacer charlas de todo tipo que tienen relación con la problemática de la sociedad platense. Y este es un tema que en los últimos años ha crecido mucho. Se dan todos los niveles sociales, se dan las escuelas y fuera de ellas. Y es una cuestión de hostigamiento que realmente genera en la persona que lo recibe una problemática que si no se soluciona en los años venideros le genera un problema muy grave. Entonces creo que nos tenemos que involucrar todos, desde los políticos, desde los educadores, los padres, para darle una solución a este tema, porque después termina también en una violencia que se da en toda la sociedad. Hoy en día vos ves el grado de violencia que hay en la sociedad. Si desde chicos ya se generan este tipo de cuestiones y no le damos una solución, en el tiempo después realmente tenemos una sociedad violenta. Las redes sociales potenciaron enormemente lo que venía pasando antes cara a cara. En el cara a cara uno tiene un límite que es el otro, que es la cara. O sea, estoy hablando ahora y te miro y más o menos regulo, no en función de la reacción que tengo del otro. En las redes sociales o mediante mails o antes eran los fotologs con los vloggers y demás, uno no tiene el registro del otro. Entonces avanza y hace que sea anónimo, que sea 24 horas sobre 24, que haya desinhibición, una serie de procesos que hacen que se haya multiplicado muchísimo. Lo que antes quedaba para 20 ahora puede llegar a ser para 5.000. Y a lo que aspiran muchos chicos es a ser viralizados. Entonces las redes sociales permiten que el daño sea mucho más alto. El bullying, el ciberbullying crecen en la medida en que no se hable. Entonces se puede hacer visible. Por otro lado se pueden compartir puntos de vista. Se va a generar con los oradores y una vez terminada su alocución, un debate y preguntas en donde los distintos educadores que hoy estén aquí pueden llevarlo hacia sus escuelas y generar ámbitos también de discusión con lo que hoy escuchen acá y darle un tema de solución. Para acordar formas de intervención y para debatir esto en donde tiene que ser debatido. Porque si no se empieza a debatir a lo mejor en otros espacios y se genera una confusión que no colabora a que esto disminuya la incidencia. La idea de esto del año que viene es hacer otro foro que tenga que ver con esto y generar conclusiones de que se ha generado este tiempo hacia el futuro para esta problemática.